La mamá de Laurita Secreto revelado, la mamá de Laurita dijo la fecha en que su hija empezó a salir con Cabré. La participante del Bailán de 2018, Inés Storkbanker, reveló un detalle que su hija no quería revelar, la fecha en que Laurita Fernández comenzó su relación con Nicolás Cabré. Inés, estuvo en la previa del show y fue consultada sobre el nuevo novio de la jurado del certamen de baile conducido por Marcelo Tinelli. ¿Aprobas la relación con Cabré? ¿Lo conociste? Fueron algunas de las preguntas que le hicieron y ella respondió, no lo conocí. El único día que lo saludé fue el primer día que fuimos a ver su hogar, lo vi cuando terminó la obra y que me acerqué a felicitarlo, porque él estaba espléndido en la obra. El romance fue después de su hogar. Puedo asegurarla. Sin embargo, tras intentar cuidar la intimidad de su hija Storkbanker reveló un contundente dato, la obra su hogar terminó el 29 de julio, fecha en la que podrían haber iniciado Fernández y Cabré. Por otro lado, consultado sobre la vida emocional de su hijo, ella concluyó, a Laura la veo contenta, la veo feliz. Y eso me gusta, me pone bien. Ella está feliz con Nicolás, y si están bien los dos. ¡Gracias!